de la onda de la onda y le vamos a poner la vincha porque no había mujer que no tuviera vincha en esa época ¿qué me está poniendo? ¿qué es eso? se me está volviendo loco paz y amor a ver ¿me gusta mucho? no a ver, haga así haga así ¿listo? a ver, así y usted toca la guitarra ¿dónde toca usted? en el ombligo toca la guitarra ahí está, ¿listo? pero mire, hay que moverse bien en esa época se movía, usted también se mueve ¿listo? cuando yo digo toca no se va a mover ya le tenga vergüenza uno se mueve así ¿quién le ayuda a ella para que no esté solita? venga, eso venga, venga usted venga ahí está usted ayuda también prefere qué suerte tenemos otro más ¿sí ver? yo vengo siempre preparado en este roqueo mire, se me volta usted así también, ¿eh? de la onda a ver así ¿listo? eso ¿listo para tocar? ¿ustedes no saben tocar la guitarra? ¿seguro que no? me veo cara que toca bien a ver, vamos a ver que toca a ver, ¿listo? uno, dos, tres a ver toque, Adi, toque toque sí que sabe tocante, ¿eh? a ver, vamos así a ver, vamos a hacer un trencito allá abajo venga, venga venga, venga venga, 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 venga venga A ver, toque, toque, toque Toque Toque, toque Muy bien Vamos para allá Muy bien Vamos para allá A ver A ver Saluda así, John John Aronio Muy bien Un aplauso para ellos que nos ambientaron Qué bueno, John Sí que toca bien usted Y a ver, ahí están las chicas De la época, parecen ¿Saben qué? Parecen a Pancho Igualita, Panchita A ver, les hago la bicha ¿Sí? A ver, ahí está ¿A usted también? ¡Upp! Muchas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!